¿Qué tal? ¿Cómo estar? Acá estamos en la Praia Yeribá y me voy a pedir un gelato de acai, que es una fruta de aquí de Brasil, muy muy rica. A ver, a mí le gusta darle una de ellas, ponerle una bananina, algo, de todo, de todo, una chocolata, hacer uno bien completito, ¿eh? Ahora, ¿qué tal? No hay ningún alquiler, pero también la parte de Brasil, y le gusta darle una bananina, algo. ahora vamos abre así no, no doy con todo ¿me hiciste alguna cremina o algo? ya no, ya no, la metí ¿chocolata tiene este? tiene chocolate dale, dale con un poquito de cremina leite condensada leite condensada y más chocolate mira como le hace el amigo, perfecto tiene que venir acá a buses a la playa de Yerida acá un acai un acai traya que te parece que te parece una policía acá atrás acá atrás y 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